Hombre con H de hacer Dime que es lo que haces El viento o el mar Hombre con H de herir Dime a quién es Y eres más Si a los que admiras envidias Desde tu inferioridad O a los que nada lograron Porque nada suelen dar Hombre con hambre de amor Porque no sabes amar Hombre con H de hermano Que pides y nunca das Hombre con H de horror Dime que te horroriza más Si el pago por lo que hiciste O el premio por lo que harás Hombre que vas a la luz Sin conocer bien la tierra Hombre que buscas la paz Asesinando en la guerra Hombre que te vuelves rico Con lo que al pobre le quitas Hombre que crees en Dios Hombre que crees en Dios Solo si lo necesitas Hombre con H de hermano Mi canto del corazón Es un sentimiento humano Que se desborda en canción Mi canto no es protesta Yo no protesto ante Dios Tan solo elevo mi voz Busca tu propia respuesta Hombre con H de hermano Con hambre de amor Porque no sabes amar Hombre con H de hermano Que pides y nunca das Hombre que vas a la luz Sin conocer bien la tierra Hombre que buscas la paz Asesinando en la guerra Hombre que te vuelves rico Con lo que al pobre le quitas Hombre que crees en Dios Hombre que crees en Dios Solo si lo necesitas